El actor de Harry Potter, Jim Tabaré, que interpretó al personaje de Tom, está grave en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico. Chocó de frente con otro vehículo y terminó con el cuello y 15 costillas fracturadas, así como un pulmón perforado. Su esposa pidió oraciones, buenas vibras para Jim, que deberá someterse a una serie de cirugías. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.